Ricardo Marín será baja y Paunovic deja a todos sorprendidos con el jugador que usará para suplirlo. Bienvenidos al canal Aficionados Rojiblanco, aquí usted encontrará las últimas y principales noticias del club deportivo Guadalajara. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. Ricardo Marín salió expulsado en el encuentro de este martes ante Querétaro, en el que el rebaño logró salir con los tres puntos importantes del estadio Corregidora, en busca de la clasificación a liguilla directa. Marín será una baja importante para Belko Paunovic en el partido ante Cruz Azul, en el cual los rojiblancos podrían asegurar un lugar dentro de los primeros seis equipos de la tabla. Ante la baja de Marín, el cuerpo técnico decidirá usar a Ronaldo Cisneros, quien perdió la titularidad luego de su irregularidad, que nunca lo ha hecho afianzarse en la plantilla. Daniel Ríos es un jugador que está prácticamente borrado por parte del estratega serbio y no recibirá oportunidad en la titularidad, a pesar de la baja del ex delantero de Celaya. Ríos podría ser uno de los jugadores que salga del Guadalajara el próximo torneo, ante la falta de minutos y al entender que con el regreso de José Juan Macías, no tendría nada de oportunidades. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.